Se confirma la última noticia sobre Vicente Fernández. Una vez más, su estado de salud es puesto en entredicho. Un saludo a todos mis queridos hermanos y señores de Telefrandula, bienvenidos nuevamente. A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es a que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Una vez más, el estado de salud de Vicente Fernández fue puesto en entredicho por quienes difunden falsos rumores en redes sociales. La noche del viernes, el cantante mexicano, quien ajusta un mes en delicado estado de salud, fue tendencia en Twitter, pues empezó a circular la supuesta noticia de su muerte. Los rumores señalaban que Vicente Fernández había sido desconectado. Algunas personas incrédulas ante lo que se ha viralizado en redes sociales han mandado ya condolencias a Alejandro Fernández y demás familiares de Chente. No obstante, otros cuantos buscaron información oficial del deceso, misma que no existe, ya que la muerte de Vicente Fernández se trata de un back news y piden no estar compartiendo rumores sobre el exitoso cantante regional mexicano. Ante el alcance de la supuesta información, Vicente Fernández Jr. tuvo que salir a desmentir la falsa noticia. A través de su cuenta de Instagram, Vicente Fernández Jr. compartió un video donde expone que lo que circula en internet es falso. Minutos después de que se hiciera viral la noticia sobre la muerte de su padre, el hijo del charro se dirigió a todo el público un tanto molesto para confirmar que se trata de un engaño. ¿Qué tal? Buenas noches para todo el público en general y los medios de comunicación. Hay una noticia en las redes y en internet que acaba de fallecer mi padre. Esa noticia es falsa. Subrayó Vicente Fernández Jr. El último comunicado sobre la salud de Vicente Fernández emitido hace cinco días manifiesta que el artista se encuentra estable y despierto y sin medicamentos que afecten su estado. Continúa con tracheostomía, aún dependiente de apoyo respiratorio en forma intermitente, ya que persiste con debilidad en músculos de respiración. Asimismo, informó la familia que continúa con alimentación a través de sonda y la recuperación de movilidad derivada de su enfermedad será muy lenta. Afortunadamente para los seguidores de Vicente Fernández, que han estado al pendiente de su estado de salud en los últimos días, la noticia que se dio sobre su muerte fue falsa. Déjanos saber tu comentario acerca de esta noticia. Recuerda dar un like, compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.